Hola a todos, en el video de hoy les voy a mostrar este producto que nos llegó está disponible en nuestras tiendas y por nuestra página de fermape.cl que es una funda de silicona para proteger nuestro scooter trae la parte izquierda y la parte derecha les vamos a mostrar como se coloca vamos a comenzar con la derecha miren es super fácil trae como unos chuponcitos que vamos colocando en los orificios que trae el scooter ahí vamos a ayudar un poco para que sea más rápido ahí está se adapta ahí con la rueda y también la parte izquierda pueden utilizarlo también, colocarle esta funda y colocarle encima el overcal también funciona y aquí, ahí es antipolvo, antiquemadura y lo tenemos disponible en $8,990 ahí entran todas, vamos a dar aquí la vuelta y por aquí también hay que colocarle los chuponcitos de seguridad quiero recordarles que todos los días nos llega mercadería nueva a nuestra esponavida así que para los primeros clientes que ya vinieron para que no dejen de venir ya que todos los días traemos productos nuevos aquí, juguetes ahí está ya por aquí terminamos ahí también y bueno, lo vamos a encender el bluetooth device es muy chuponcitos de seguridad es muy chuponcitos de seguridad y bueno, lo vamos a encender y bueno, lo vamos a encender que la gente te da